Ahora, en el sitio público, vamos a tocar un tema que lo va a cantar nuestro benemérito prócer, Díaz Alfredo. El tema de Zama, son las negras. ¡Vamos! 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 No hay una noche en una calle cualquiera, solo la luz de un parón, ellos se están esperando, no esperan un cazador, todos son iguales, al fácil es de reconocer, el traje escuro y domina, un extraño brillo en la piel, no, 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 no spoken. No, no comerás. No trato de apurar el pasión, ellos me dirán más, y. depends when I say my stripes, they. No están los fríos, ya no se oigo a acercar Eso no hay, pausín, patente Historias de hacer nada Sonas de las 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 Te hice mal en esta noche porque a mí Déjenme seguir Nada robé, nunca maté porque a mí Déjenme vivir No quiero salir Sin más temores Ellos saben dónde vivo Lo que como y dónde voy 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 Lo que voy a hacer